Saludos, mi nombre es Imanol Marrero, les presento a Andrea, vamos a estar trabajando con ella un look de Smoky Eye, colonia de Avon True Color. Para este look de Smoky Eye, utilizando Avon True Color, utilizamos el cuarteto de sombras Urban Skyline. Utilizamos también el Super Shop Eyeliner Blackout, utilizamos el Nourishing Mascara Black, el labial mate en Marvelous Mocha para dar ese acabado mate en los labios.